Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron la detención de seis personas que presuntamente se encuentran relacionadas en el secuestro y homicidio de un médico, cuyo cadáver fue localizado sepultado clandestinamente en el municipio de Nocupétaro. Ante el agente del Ministerio Público Especializado de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones DAE, fueron presentados los hermanos Javier Marín y Lucía N., así como Javier Marín B. y Antonio A., de 29, 35, 20, 52 y 38 años de edad, respectivamente, mismos que se encuentran relacionados con averiguaciones previas penal por el delito de homicidio y secuestro en prejuicio de Pablo Mendoza Bermúdez. Gracias a la denuncia presentada por familiares del agraviado, personal del grupo Antisecuestros implementó un operativo que permitió la detención inicial de Javier C., quien era acompañado por sus hermanos Martín y Lucía C., así como de su cuñado Jorge Alberto, en los momentos que se apoderaban del dinero producto del secuestro. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV.